Hola gente linda de Tomasita, espero que estén bien. Pues bienvenidos a un nuevo video más y pues en este momento vamos a hacer un rico recado de pollo, tradición de Guatemala. Y espero que disfruten esta comida con nosotros. Empezamos con el video. En este momento voy a asar los ingredientes que lleva el recado. Ahora pues vamos a asar la pepitoria que lleva el recado. Vamos a echar junto con el ajonjolí. Bueno pues aquí ahorita estoy echando la pepitoria. Aquí lo venden por bolsita. Aquí sale esta la bolsita. Trae como unos 20 o 10 pepitoria. Y aquí también tenemos la ajonjolí. Que también eché como 5 bolsitas de ajonjolí. Y ahora pues voy a echar un diente de ajo. Voy a asar y también los chiles. Que es conocido los chile pases. Voy a echar 2 y 2 de estos negros. Y voy a echar un pedacito de canela. Que también venden por bolsitas. Voy a sacar un pedacito. Y también voy a partir la cebolla. También voy a echarle un pedazo de cebolla. Voy a partir en dos. Y voy a asar un pedazo. Nada más. Música bueno pues mi hermana está preparando el recado y pues yo en este momento estoy destazando el pollo como pudieron ver pues nosotros matamos un pollo entero pero si lo que ustedes lo compran en la tienda pues sería más fácil ya uno escoge a su gusto si desea pechuga pierna y pues ya sería más fácil así que en este momento yo estoy destazando un pollo entero este la funjolín y la pepitoria ya está se doró en unos 10 minutos en cambio a los tomates se dora depende el tamaño de los tomates como estos están grandes se dora en 20 minutos y los chiles le falta un poco se dora a los 15 minutos y la cebolla solo le falta un poquito se dora en mínimo en 10 minutos y también vamos a echarle un pedazo de chile pimienta bueno pues en este momento vamos a dorar el arroz que va a llevar el recado y pues vamos a usar el arroz blanco bueno pues los tomates si ya están lo vamos a sacar lo tenemos aquí lo vamos a enfriar bueno pues en este momento vamos a echar vamos a poner la olla para cocer el pollo bueno pues en este momento ya estamos cociendo el pollo ya cuando salga el pollo entonces ya de ahí con el caldo vamos a echar el arroz que está dorando ahí mi hermana entonces vamos a esperar a que se cosa el pollo bueno pues en este momento vamos a agregar una sopa de gallina criolla al pollo le vamos a echar un poco para que le vamos a echar le vamos a agregar un consomé de pollo por último sal al gusto bueno pues en este momento vamos a remojar los ingredientes del recado con agua caliente y después ya lo vamos a ir a licuar bueno pues en este momento vamos a seguir con el procedimiento del recado pues como lo vamos a hacer en la licuadora pues lo primero que yo voy a hacer es licuar solo el ajonjolín, la pepitoria y la canela le vamos a echar un poco de agua para poder licuar después de pasar el tomate ya está listo el ajonjolín, lo voy a echar aquí en la olla para poder ahora si vamos a pasar el chile y el tomate ya está listo el recado bueno pues ahora vamos a colar el recado bueno pues en este momento el pollo ya está cocido entonces lo vamos a sacar del caldo para poder echar, para poder agregar el arroz bueno pues ahora ya está dorado el arroz, lo vamos a agregar en el caldo del pollo ahora vamos a esperar a que se coza el arroz y después agregarle el recado bueno pues en este momento el arroz ya está cocido como podemos ver como hace el caldo y pues ya va a tocar agregarle el recado pues ahora vamos a agregar dos hojitas de laurel y un poquito de tomillo bueno pues este han sido los últimos toques de esta deliciosa receta pues ahora ya solo vamos a esperar a que empiece a hervir un poco y pues ya listo lo vamos a probar junto con ustedes bueno pues en este momento ya llegó la hora de aprobar el recado ya está cocido así que en este momento lo vamos a sacar con cuidado y lo vamos a poner aquí en la mesa para probar junto con ustedes vamos a probar el recado como nos quedó pues como pueden ver pues es muy sencillo simple de hacer no llevó tantos ingredientes salió bien rico el recado si y nos salió exquisito bueno pues mis amigos y mis amigas déjenme ahí en los comentarios si han cocinado este recado pues como pueden ver este recado no llevó ninguna verdura hay otro recado o no sé cómo lo llamen ustedes pues donde lleva todas sus verduras en cambio este solo llevó arroz y los ingredientes del recado así que gracias por ver este video y nos vemos en un próximo video adiós y déjenos un like déjenos un like si te gustó el video y no se olviden en suscribirse aquí abajito de este canal adiós adiós